Se vale bailar, vamos agarrando parejitas, se llama No me hagas menos Para olvidarme, no lograrás tu negra inversión Porque tú llevas dentro de mi alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son desdichos Es un orgullo el que hay en ti Me haces menos y eso me vale Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no me dañas No me desprecies, no me amas más Ahora es que te quiero, ahora es que te ahorro Ahora es que me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se quema mi último aliento Con que te canta mi corazón Hasta el pueblo de mi silencio ¡Sí, señor! ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te abono? ¿Por qué te mueres de mis soledas? Y bueno, un día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Y ya se llevas mi último aliento Con que te canto mi corazón Regalos aplausos, regalos aplausos